¡Vamos a ver la canción! Esta sierra tras sierra se divisa, se va a ser Pídame el amor que me viene y no sé qué Cuando andaba con los güeros yo empecé a recordar Quiere mi suerte y quiero que no nos pudiera olvidar Solo yo iba suminando sin saber a dónde ir Otro tiempo buscando sin saber que iba a sufrir Esa sierra tras sierra, mi gente Con el gran acompañamiento de un gran deporte Podría que un gran deporte ¡Vamos a ver la canción! No sobre asim마 ¡Vamos a ver la canción! ¡Vamos a ver la canción! Me ha dado tus sueños con ustedes, mis padres que olvidé. Cuando salí de mi casa, quería que me despedí, solo de mi chamante, que a todo que estaba ahí. Solo iba a ser mirando, sin saber dónde ir. Todo el tiempo buscando, sin saber de qué iba a sufrir. Adiós. Adiós. Adiós.